Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros. El 23 de agosto del año 2022, el encargado del despacho de la Unidad de Enlace de la Secretaría de Gobernación dirigió a la presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Senado de la República un oficio en donde le hizo llegar el informe de la Secretaría de Economía a la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión sobre las negociaciones comerciales de esta acta. En este documento expresa lo siguiente, abro comillas, la adhesión al Acta de Ginebra de 2015 traerá grandes beneficios económicos para México, los sectores productores y de comercialización, así como consumidores de los productos amparados por las denominaciones de origen, ya que permitirá impulsar la comercialización de los productos de alta calidad amparados por las denominaciones de origen e indicaciones geográficas mexicanas a nivel nacional e internacional. En caso de que México no se adhiera al Acta de Ginebra del 2015, los productores mexicanos no tendrán el beneficio de que sus productos amparados por denominaciones e indicaciones mexicanas puedan comercializarse exitosamente en las partes contratantes del Acta de Ginebra de 2015, gracias a las bondades y protección legal que brinda este tratado, cierro comillas. En dicho informe, la Secretaría de Economía solicitó al Senado de la República la adhesión de México al Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa relativo a las denominaciones de origen e indicaciones geográficas por los beneficios y por las facilidades que generará los productores primarios y secundarios de la agroindustria, principalmente y por ende, representa para Quintana Roo un instrumento de gran importancia para la diversificación de la economía en la zona centro y sur del Estado. Por lo antes expuesto es que por este medio le solicito a todas y a todos ustedes que con fundamento en el artículo 148 bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, este exhorto sea atendido de urgente y hoya resolución para que sin mayor dilación el Senado retome y ratifique dicho instrumento en el entendido de que la Sedarpe y la Sede, en coordinación con el Congreso del Estado, puedan actuar de forma más ágil ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en beneficio de los productores quintanarroenses. Sin duda, diputadas y diputados, las acciones como estas podemos posicionar a la decimoctava legislatura en el ámbito internacional del derecho público como un Congreso responsable y comprometido con los instrumentos del derecho internacional que benefician a nuestros productores locales. Hagamos juntos la diferencia en la forma de legislar. Es cuanto. Muchas gracias.